Oración milagrosa para encontrar pareja y conseguir el amor verdadero. Oh Dios y Padre mío, Tú que eres el creador de todas las cosas, que vemos y no vemos. Tú que nos das vida a todos los seres que habitamos en la tierra. Tú que eres omnipotente y omnipresente, no dejes de verme. Ayúdame a mejorar para ser alguien de bien y poder conseguir el amor verdadero. Si mi carácter no me ayuda, transfórmalo. Si mi manera de vivir y de ser no está de acuerdo a tu voluntad, házmelo saber. Hazme saber todo lo que debo atesorar en mi corazón para poder experimentar el amor. Ayúdame a que pueda escucharte y seguir tus pasos. Dime todo lo que tengo que hacer. No permitas que pase el tiempo sin que esa persona sepa que existo, que somos el uno para el otro. Déjame tener a mi lado a ese amor verdadero. Seguro. Dios eterno, en ti confía mi corazón. Tienes toda mi vida en tus manos y por eso espero en tu palabra. Abro completamente mi corazón para que el amor verdadero, puro y limpio venga a mí y yo pueda disfrutarlo. Mi Dios eterno, te prometo que cuando esa persona llegue a mi vida, la protegeré y amaré, como tú la has amado. Seguiré tus pasos y viviré en tus consejos. Así, mi amor y yo estaremos siempre en ti. Oro para que mi futura pareja me ame, me respete sin condiciones y que prefiera estar conmigo, no con cualquier otra persona. Te imploro, porque toda mi vida está en tus manos, hermoso Señor. Amén. Amén. Amén.